Este lunes 9, el médico veterinario zootecnista Alfredo Dajera Vimeri, rector de la UAD y el doctor Humberto Grimaldo, coordinador del Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe, firmaron un acuerdo de colaboración y ratificación de iniciativas pertinentes a la responsabilidad social universitaria. En el evento destacaron la presencia del doctor Salvador Malo, director general de Educación Media Superior, la doctora Nuria Sanz, director y representante de la oficina del UNESCO en México y el doctor Enrique Fernández, secretario general ejecutivo de la NUIES. Para unir todos los esfuerzos de las universidades mexicanas públicas y privadas para trabajar en definición de la responsabilidad social y en el seguimiento de las mejores experiencias. Este acuerdo institucionaliza a nuestra universidad como sede de la cuarta zona de este observatorio, la cual incluye a todas las universidades del territorio mexicano y en especial a las universidades adscritas a la red ANUIES. Trabajar con responsabilidad social es hacer las cosas bien, con ética y las universidades, por supuesto, trabajar por sus comunidades, con las comunidades de su entorno, como lo ha hecho la Universidad Autónoma de Yucatán. La firma de este acuerdo, teupía el segundo foro regional de responsabilidad y rehumanización que incluyó conferencias en torno al tema de la universidad y su responsabilidad social. Con acciones como esta, nuestra universidad reafirma su lema de trascender con responsabilidad social, encaminando sus acciones en una educación duradera y comprometida, activa y capaz de crear cambios positivos en el entorno.